El día de hoy tomaremos, por sorpresa, estamos llegando, es en el casino señores, es en el casino ¿Están listos? Voy a lanzar el dron, dron al aire, dron, tan, 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 ahí está, miren nada más ¿Dónde se han puesto? Uy, 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 ¿cómo creen que nos vaya a ir? ¿Están listos para intentarlo? Y tal vez se pregunten, ¿no? Y se diría, ¿y te vas a poder llevar los tres vehículos? Lamentablemente no, voy a tener que venir por uno, volver a burlar a toda la seguridad de este Punto de venta de autos, y nuevamente, ya que son tres vehículos, no puede ser, no puede ser, ahí está el primero No manches, comenten justamente aquí abajo, ¿cuál es este vehículo? No manches, tienen un buen de autos, y sí, lo que me temía, una señora policía Hay más acá, ¿en serio? Esto no va a ser tan fácil, pero creo que tengo un plan Eh, no manches, hay más seguridad por aquí ¿Por dónde puedo entrar? Creo que podría entrar por atrás Vamos a darle vuelta a este establecimiento, vamos dando la vuelta, perfecto Hacemos un poquito de zoom por aquí, y descendemos con el dron Ahora vamos a ver qué hay aquí adentro Ok, acaba de llegar un nuevo trailer con autos, esto está perfecto No sé si hay más seguridad por aquí Vamos pasando, no puede ser, ahí está otro vehículo de Lego Wow, no, ahí hay más seguridad Creo que este sería mucho más fácil que todos los que están adelante Ahí está otro de los Legos, y no sé dónde esté el otro, tendremos que investigarlo Pero sí, sí, aquí está uno, allá está el otro Y pues bueno, vamos a intentar entrar al edificio de Legos de venta de autos Estamos aquí, damas y caballeros, para saltar ahora mismo hacia el lugar Permiso, voy a pasar, gracias, permiso, permiso Tómala todo esto, llego sin hacer nada de ruido Oh wow, qué buen auto, eh Ahora, me meto por aquí por el casino tranquilamente Lo dejo estacionado Y que ninguna persona se dé cuenta que yo voy a entrar De hecho, me voy a preparar, vean mi inventario Oh sí, me voy a ir de luchador, ahí estamos Todo va en orden, todo bien, todo tranquilo Ahí está la primera seguridad El problema, es que no traigo nada que tenga silenciador Entonces voy a hacer esto, voy a ponerme esto aquí Me voy en modo sigilo Y vamos a entrar, espero que no se dé cuenta Voy a intentar, pues, o ya sé ¿Qué? ¿Hola? ¿Hola? Michael, ven Ven, Michael ¿Qué hacía Michael aquí adentro? Michael, guarda eso Esperen, esperen, esperen Vas a arruinar todo el plan, bro Sí, sí, sí ¿Qué hace Michael aquí adentro? ¿What? Ok, hermano, ven Ven para acá Vamos a crear una distracción Para que la señorita venga Y, pues bueno Se queda entretenida aquí, ¿no? Yo voy a dejar eso ahí Me voy con mi máscara Vamos a entrar para que no me reconozcan Y en cuanto agarre el auto Así como que voy a entrar viéndolo y todo eso Pero voy a detonar Lo que acabo de poner ahí atrás Lo malo Que cuando regrese por segunda vez Me van a reconocer Tendré que utilizar un traje especial Y ser mucho más rápido ¡Michael, ya deja de hablar! Ok, aquí es el primer vehículo Ahí es el segundo Muy buenos autos Buenos días, ¿qué tal? Ok, muy padres, ¿eh? Muy padres No puede ser No puede ser Aquí tienen otro Vamos a intentar que se cierre esa puerta Y que no nos vea la policía Ok, nos subimos por aquí Vale Perfecto Michael, te quedas aquí, Greg Cuida el lugar Yo voy a salir Voy a crear la distracción ahorita Y voy a salir corriendo En tres Dos Oigan, este carro está muy bueno, ¿eh? ¡Uno! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Corre! Tengo una estrella ¡Wow! Tremendo auto Abranse las puertas, por favor Todos me están buscando Michael Te tengo que abandonar Le iba a decir ¡Ey, bro! Trae un nuevo auto Pero no, no creo que sea buena idea Salimos de aquí disparados Está abandonado Michael Ni modo, mi crack Salimos disparados de este lugar Porque tengo que llevar este autito A mi casa ¿Saben qué auto es esto? O sea ¡What! Está increíble Algún día venderé todos estos autos Y me haré súper ultra mega millonario Y mucha gente últimamente ¡Oh! ¡No manches! Pregunta Ella, ¿dónde están los 458 mil 979 vehículos que ha robado, hermano? La verdad es que... Información clasificada Algún día lo sabrán ¡Quítese todo de mi camino! Voy a llevar esto a mi casita ¡Uh! ¡Vámonos! ¿La estacionamos aquí? ¡Wow! Creo que le voy a hablar a mi primo Francesco ¿No? Que venga a repararlo Ya que... Quedó un poco dañado Lo bueno es que ya perdí a la policía Ahora ¿A dónde has ido, colega? ¡Por ahí, brother! A mi casa Nada más Me voy a cambiar de ropa súper rápido De hecho, me voy a quitar esta máscara Porque, pues, ya es reconocible, ¿no? Ok Me voy a poner esta ropa Y me voy a poner Justamente esto Eh... El pañuelo En el rostro Para que no vean qué show, ¿no? ¿Qué onda, mi shopsito? Ahí está, vean Así no me van a reconocer Y por último creo que me voy a poner una... Ajá Una gorra Perfecto Ahora sí Vamos a llegar súper rápido Vamos a agarrar el vehículo Banda No me lo van a creer Pero... Se hizo de noche No, no es cierto Bueno, sí se hizo de noche Pero lo que no me van a creer Es que ya me lo llego Y voy a conseguir El segundo vehículo Que está sumamente genial Así que vamos lentamente por aquí Tranquilito Es de noche Perfecto Puede que ya no haya tanta seguridad Así que... Hay que aprovechar el bug, ¿no? A ver, vamos a ver Voy a ir corriendo Por este lugar Por la calle Vamos a entrar Ok, no está el oficial Eso está perfecto ¡Excelente! ¡Oh! 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 ¡Lo siento, señor! ¡Oh! Es de metal ¿Qué onda? No les pasó nada ¡Esto es un robo! ¡Que nadie se mueve! ¡Ahí viene la policía! ¡Vámonos! No No me hagan hacer esto, por favor Salgo de aquí Tengo toda la policía Enfrente de mí Pero no les quiero hacer nada ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Adiós! ¡Ándale! ¡Wow! Eso Lo tenemos Eso no me lo esperaba Sí, pero Funcionó Y ahora vamos cargando El turbito La turbina Para salir disparados de aquí Aunque la policía No me está siguiendo Tengo dos estrellas En este momento No le quise hacer nada A las personas de seguridad Allá adentro Porque pues simplemente Están haciendo su trabajo ¿No? Pero si el tercer auto Lo veo necesario Lo tendré que hacer Creo que ya saben Quién soy Así que Perfil bajo Perfil bajo Me gustaría cargarlo un poquito ¿No? Ahí viene la policía Que pase para allá Perfecto De vueltita por aquí Ahí está Voy directito a mi casa En silencio Ahí llega nada Vamos tranquilos Ok, 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 ok Ya perdí a la policía Sí A ver Le voy a pisar Con la turbina Ahora sí Estamos listos ¡Ahora! ¡Oh! ¡Freno, freno, freno, freno! ¡Freno! Bastante chévere Me gusta Me gusta Lo que veo ¡Tómalo! ¡Ey! Se asustaron ¿Verdad? Dijeron ¡Ey! El día le ha chocó Pero no Miren Vamos a guardar El segundo vehículo Y aquí justamente Tenemos el espacio Para el tercer Y último vehículo Voy a esperar Que se haga de día Porque ahorita No creo que sea Muy buena idea Saben Tenemos que esperar Un poquito Para ir a la agencia Voy a ir así Súper elegante De hecho Voy a llamarle a alguien Que tiene un vehículo mío Y necesito que lo traiga Ahora mismo Porque es urgente Es necesario Para esta misión Miren nada más Ya me trajeron La camioneta Que pedí Y no sé si recuerdan Pero hace mucho Traje un video de esto Y sí Yo le llamo a alguien Le digo ¡Ebro! Necesito tal camioneta Y me la traen Y vean nada más En lo que vengo Para llamarle atención ¿No? Que digan Al tipo le alcanza Para comprar el auto ¿No? Entonces Es muy importante Llegar Despistar Para poder obtener El vehículo Lo que ustedes no saben Y lo que ellos no saben Es que en cuanto yo Me suba al otro vehículo Este vehículo Vendrá alguien por él Y no perderemos Absolutamente nada Es lo mejor Ahora Pasamos por aquí ¡Vámonos! Dejo la placa Por aquí Que comenten el nombre Ay bueno Ya dice ahí Cierto, cierto Tengo que llegar En la camioneta Tengo que llegar En la camioneta Ok Vamos para allá La voy a meter aquí A ver Quien me atiende Porque el carro Que nos vamos a llevar Está justamente por allá Perfecto Perfecto Hermano ¿Qué tal? Vengo A probar ese auto Ese que tienes por allá Necesito Una prueba de manejo Por favor Perfecto Si me dieron la prueba De manejo Vean ahí viene Mi compadre Este No sé si se va A poder subir Creo que no Pero pues me dio El permiso De manejarlo Yo voy a salir Lentamente por aquí Ajá Ajá Oh bro Se atora eh No me gusta mucho Se atora Hay que ver Cómo arreglamos Ese problema El tipo Allá ya se enojó Por tanto humo Ahí va Bro pues le voy a dar Una vuelta Tú tranquilo Te lo traigo A las 14 horas Brother Ahorita Ahorita regreso Oh qué onda Se dio cuenta Vámonos Vámonos Ahí viene corriendo Por el carro Oh wow Corre muy rápido Ese tipo eh Corre Corre muy rápido Pero no me alcanza Ahí viene corriendo Vámonos Esperándole Llamen a las autoridades Y que se dejó venir la lluvia Vean nada más Les dije que iba a empezar Ay no puede ser ¿Cómo? ¿Cómo que 5 estrellas? ¿Cómo que ya me están buscando En el helicóptero? No No, 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 no Voy a intentar subir Por aquí No Ya me detectó el helicóptero No puede ser Me han roto el cristal De mi lego ¿Saben qué lego es este? Coméntenlo justamente Aquí abajito 5 estrellas Lluvia Me siguen Como 300 helicópteros 300 patrullas No puede ser Creo que ya se habían dado cuenta De quién les estaba robando los vehículos Últimamente ¿No? En el mismo día Todo Súper random No manches Van volando patrullas Por todos lados Va a ser mi final Señores Esto se salió de control Tengo que huir No puedo llegar a mi casa Es muy complicado Llegar a mi casa Así que voy a ir a un lugar secreto Que yo tengo Perfecto Para perder a la policía Y nunca me ha fallado No Me han punchado las llantas Me han punchado las llantas No, 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 no ¡Tómala! ¡Oh! Vieron nada más esa maniobra ¡Wow! Me puncharon las llantas del vehículo Son dos en total Casi no me puedo mover Está muy complicado ¡Adiós! ¡Wow! En la lluvia no ayuda para nada, ¿eh? Tengo las cuatro llantas punchadas del vehículo Dos helicópteros siguiéndome Pero he llegado al lugar donde puedo perder a la policía Y lo hace por experiencia Estoy dentro De aquí ya no me pasa nada Literal me voy a ir por todo GTA V Hasta salir del otro lado del río Vamos a darle Por aquí ya no me encuentran Imposible Vean, ya está parpadeando la policía Después de horas Y horas hemos perdido a la policía Estoy fuera Ya con mi vehículo Sigue lloviendo al parecer ¡Qué locura! Dejen, llego a mi casa Y vemos los autos ya arreglados No puede ser De verdad quedó muy dañado este vehículo Creo que le hablaré una grúa, ¿saben? La grúa nunca llegó por mí Mis nuevos autos han llegado Han llegado el día de hoy Y aquí estamos Aquí estamos con los tres nuevos vehículos del garage ¡Suscríbete al canal!